Buenos días compañeros, compañeras, estimados profesores, padres de familia, señores de jurado En esta mañana queremos demostrar nuestros talentos que existen en nuestra institución Es así Aprovechemos el tiempo, el tiempo que tenemos Antes que sea tarde, porque el secuestro no pasa, no lo podemos perder Aprovechemos el estudio que nos dan nuestros padres También el presidente de la república Mandamos este mensaje a todos los chicos de Campana Que sigan al estudio para dar una adicción Los profesores nos enseñan de lo que ellos han aprendido Ellos quieren que sea mucho mejor que ellos Para así vivir un mundo lleno de armonía, pero no con beneficio, si con beneficio Así no podremos perder la unidad y la comunidad Los padres nos dan el estudio, con su gratuito y su dolor Sé que los padres nos fueron felices, con licores Ahora quiero que sean muy felices Al ver a sus hijos delante de este escenario Demostrando el talento que tenemos Muchas padres se enojan, pero sus hijos piden dinero Sé que los hijos nos dan el estudio Pero sí somos el talento que tenemos Se me faltan pocos meses Para mis compañeros de este curso Para que se alejen de nuestra institución Y cuando se vayan a otras comunidades Digan que en nuestra institución Hubo talento, diversión, emoción Así seremos unos mejores bachilleres Muchas personas no me creen Que este rap fue creado por mí en 2015 Agradezco al profesor de lengua y literatura Por habernos enseñado estas cosas buenas También a las autoridades de esta institución Por habernos dado esta oportunidad Que hoy estamos al frente Mostrando el talento Mantiendo nuestras timideces Canta Necesito en su grupo Los talentosos de la unidad